La experiencia me dice, ya que pongo el testigo de mi experiencia, que todo lo que diga Duque debe ser cierto, y todo lo que digan contra Duque debe ser cierto también. O sea, estamos en el pantano de los intereses de las élites políticas de Venezuela y Colombia, y en el lado colombiano hay muchas cosas muy mal hechas que revuelven los ambientes de la política local, pero ahí te metes tú y no puedes salir más de los análisis porque hay tantas opiniones como intereses oligárquicos de todo tipo y nexos con los Estados Unidos también. O sea, nunca se olviden de que Estados Unidos tiene no sé cuántas bases allí en Colombia, tres, cuatro bases aéreas, ya nadie sabe ni cuántas son de tantas veces que han mentido sobre el poderío yanqui en Colombia y hubiera querido saber para qué servía, porque no sirvió para evitar que Venezuela entara por el callejón oscuro de la manipulación del bloque ruso cubano, para ponerle un nombre, el chino ruso cubano. ¿De qué sirvió esa defensa del hemisferio por parte de Estados Unidos si la primera que cayó era la joyita venezolana del sistema interamericano? Y estamos padeciendo hace 23 años de esta lacra del chavismo gobernante. Entonces, yo perdóname, pero yo tengo una gran desconfianza porque ese que se disfasó de Duque con su barbita nueva estrenada después de salir de la presidencia, a ese hombre le debemos una cobardía infinita y además una complicidad abierta y total con todas las trapizondas de la MUT y del Leopoldito y del Caprilito y del Borges, etc. El problema es que hay una persona muy educada llamada Calderón Berti que fue embajador y no puede decir esto, porque Calderón guarda la forma. Pero Calderón debe saber que este Duque es un pequeño canalla que también nos vendió el alma. Yo mismo a veces me inhibo de hablar mal de personas como esta porque entonces tú pasas a ser vetado en los círculos políticos de Colombia porque ellos manejan, manejan emporios periodísticos, radiales, etc. A mí me gustan mucho los periodistas asomados que hay como la Vicky Dávila que suelta, hay una suelta vaina de ese calibre. A ver, amigo, ¿ustedes tienen duda de que el asesinato de, ¿cómo se llama? De Santrich, ¿cómo se llama? Santrich ese. Sea obra de los servicios secretos de Colombia. Ay, mero, eso fue así, digo yo. O sea, ahí me cuadra esto de que de Colombia montaron el asesinato de Dios. Pero el que asesinaron no era ningún angelito de la guardia, no era ningún querubín, era el jefe del narco, ¿cómo se llama? Del narcotráfico colombiano, del narcotráfico guerrillero colombiano. Era el jefe de la FARC, era el canciller de la FARC. Entonces, dejemos de este tamaño, al señor Duque puede convenirle ese debate, pero ¿qué ventaja tenemos nosotros de determinar? No, no, no nos interesa meterlo en ese lío, porque a nosotros nos interesa que el Estado colombiano funcione, así sea con Petro, que lo va a afectar terriblemente esta experiencia con Petro, el Estado colombiano. Nos interesa que la Fuerza Armada, ojalá salga bien, pero esa Fuerza Armada colombiana, quiero decirle a la señora Duque, que está llena de cobardes hasta los métanos, porque toda la frontera con Venezuela está plagada de guerrillas que ellos nunca combatieron para guardar, digamos, los espacios conquistados por la guerrilla. Y espacios colombianos, en manos de la guerrilla, en la frontera, le servía de una u otra manera al chavismo. ¿Y qué hace Maduro ahora? Consagra la misma alianza con la guerrilla. Solo que la guerrilla estalló, y entonces ahora que si la arquétalia, que si el frente de aquel gentile, creo que lo liquidaron, ¿no? El que dominaba por allá en el Arauca, el grupo de gentiles. Pero escúcheme, meterse en la comprensión de las incidencias de la FARC, y en el control de la frontera, y los fascinerosos que pueblan esa frontera, bueno, solo Guaidó pudo entender eso, quizás, cuando hizo un acuerdo allí con unos narcos de la frontera para pasar... Para poder pasar, para poder pasar al concierto. Ah, exacto. Eso es sospechoso, todo eso. Sospechoso, porque es que, Dios mío, qué manía de andar buscando líos para meter a Colombia, a lo que Colombia no se va a meter, porque hay intereses de Estado en Colombia que impiden ir más allá. Yo presencié en primera persona, yo digo, presencié yo mismo, pues, lo de la evolución del régimen colombiano respecto a Chávez. Que Colombia y Uribe, no, chicos, si se entendieron a las mil maravillas con el tal Chávez. Se entendieron finalmente, porque creo que dominaba el panorama, 6, 8, 10, 15 mil millones de dólares del gobierno del comercio binacional por la frontera. Que la cerraran, que la abrieran, que la dejaron como un colador de la guerrilla. Eso era parte de lo tácitamente acordado. ¿Por qué rompió Uribe en una etapa con ya? Porque Chávez quería dirigirle a las Fuerzas Armadas en Colombia, nada más y nada menos. Entonces, lo empezó a rechazar, porque Chávez era muy metiche. En la Chávez era el que entendía lo del mensaje bolivariano, el que él iba a ser dueño a Colombia también. Lo que está sucediendo ahorita. ¿En qué sentido? En esto de que quería dirigirle justamente a las Fuerzas Armadas, miren la orden que justamente le da Maduro a Petro. ¿Orden? ¿Le dio? Sí, de investigar a los generales y de investigar las Fuerzas Armadas. Bueno, eso sí. Toda la parte de inteligencia. Pero eso está acordado. Maduro, reclámame al baile y yo entonces puedo pelear con estos carajos. Esto es un acuerdo de izquierdistas que son igual que los mafiosos. Entonces, mira. ¿Al cual? Lojano. No hay manera de agarrar la vuelta a esto. ¿En qué nos conviene a nosotros? ¿En qué nos convenía a Santrich? Nada. ¿En qué nos conviene a la muerte de Santrich? Nada. Porque son todas cosas de políticas de Estado y de ese lado sólido de todo Estado que son sus servicios de inteligencia y sus grupos paramilitares o militares directamente que operan para fraguar determinada inclinación en la política exterior. Lo de Monómero me llamó la atención. ¿Por qué Monómero? ¿Por qué vale 300? ¿No será que Maduro le consiguió la vuelta a él? ¿Cómo se llama? Salvarle un ojo al gallo, como dicen los jugadores. Salvarle un ojo al gallo, dame 300 y te doy esa vaina que de todas maneras la tengo perdida porque, bueno, un día de estos vuelve a cambiar la vaina y la élite caraqueña representada en la MUT, aparte de la élite que no representa a los chavistas, representa a la MUT, y entonces pueden ponerse unos reales de Monómero como se pusieron. Si dijo Leopoldito y su mamá, etc., despachaban de ese Monómero y no se sabe cuánto se cogieron. Entonces sacó bien la cuenta, mejor yo salvo, cojo el gallo. Dame acá 300 por lo que queda allí. A lo mejor vale el doble. Y por 5 no querían negociar a la MUT. Y fíjate tú, tengo razón en esto, que no hay manera de vendecirlo, porque si usted intervenía el Estado americano, no sé qué vaina. O sea, si ellos hubieran podido vendecirlo, me hubieran salido ganando porque era plata para ellos, para los chavistas. Esta plata de Monómero, si Maduro logra la venta, que la puede perfectamente lograr con Petro, es plata para Cilia. Eso no se va a repartir. Ni siquiera la da y me puede meterse en esa vaina. Bueno, traerán unas bolsas CLAP con atún de cartón por ahí, pero el grueso de esos dólares son para la familia presidencial. Entonces, la gente crea que no exagera. No, mis amigos, no exagera. Todo lo que sea la putrefacción que destila esa alta dirección del Estado venezolano, es igual lo peor que la colombiana que está montando Petro después de sacar a los factores más, digamos, de dudosa credibilidad del Estado colombiano bajo el uribismo. Que siempre se nos salva porque nosotros no podemos pelear con todos al mismo tiempo. Pero no es así como para prender velas en un altar del uribismo. Por favor, el Estado de Uribe, el verdadero de Uribe, el que está ahorita dándome, Katia, a ver cómo Petro le respeta sus espacios de poder. Yo no he sabido más de Uribe en dos o tres meses. Me lo imagino. Debe estar haciendo cualquier vaina para que le salven su cuota de poder a sus élites en la economía colombiana.